Hola a todos, el día de hoy vamos a conocer acerca de las nombraturas de los productos MikroTik. Tenemos acerca de la nombratura de los productos Routerboard. Recordemos que en sí, cada uno de los routers switches en el área de MikroTik tienen nombres y esos nombres son elegidos en base a características y nombraturas que ya han sido establecidas. Por parte de las Routerboard, la abreviatura es RB y se basa en el siguiente formato. Basándonos en este siguiente formato y aprendiendo cada una de las características, ya se nos hará mucho más fácil reconocer con solo ver el nombre, ¿Qué es lo que trae el equipo? ¿Qué nos va a ofrecer ese equipo antes de adquirirlo? Entonces tenemos en la Routerboard RB, el formato que primero va al nombre de la tarjeta, luego va a ser las características de la tarjeta, luego las tarjetas acerca de la tarjeta wireless embebida y las características de ella, el tipo de conector y el tipo de enclosure. Acerca del nombre de la tarjeta que es el WordNate, van a existir tres tipos de tarjetas y se basa en tres dígitos. El primer dígito va a representar la serie, el segundo dígito es acerca de cuántas interfaces cableadas posee el equipo y el tercer dígito nos va a dar a conocer acerca de las interfaces wireless. ¿Qué más tenemos? Va a haber, en el caso de equipos con nombres, palabras, usando palabras, sin ellos, sin los nombres que se usan regularmente, tenemos como Omnity, Groove, STX, Sextant, Metal. Y en el caso de que si la tarjeta, la board, llega a sufrir un cambio en el hardware, ya sea como un CPU completamente distinto, se agregará ya una versión en la parte final. También vamos a poder encontrar nombres excepcionales que hace referencia en sí a las tarjetas, 600, 800, 1000, 1200 y 2011, que representan en sí la serie o si tienen más de nueve interfaces cableadas. Acerca de las características de la tarjeta, va a ir representada por letras. Si está con la letra U, va a ser USB, luego tenemos la P mayúscula, Power Injection con controlador, la I minúscula, puerto simple, Power Injection sin controlador, la A, más memoria, H, un CPU más potente, G, Gigabit, L, edición Lite, S, puerto de fibra, ya para los dispositivos Switch OS, Tarjeta de extensión PCIe, la X, donde es el número de núcleos, es decir, los core del CPU. Mi por parte de la IA de Wireless, va a estar dividida. Primero, lo que es la banda, si está en 5, ya vamos a conocer que es de 5 GHz, 2, 2.4 GHz, y si es 52, que puede trabajar tanto en 5 como en 2 GHz. También acerca de la potencia Porsche, si no es usada, si va a estar en un rango de 23 dBm, a 6 MPS de 802.11A, y poder trabajar con la 802.11G, de 2.24 dBm a 6 MPS. También vamos a encontrar la parte del protocolo, si no vemos una letra representada, solamente va a poder trabajar con la 802.11A, A, B y G, la letra N, ya con soporte para el estándar 802.11N, la AC para tarjetas con soporte 802.11C. También vamos a poder reconocer cuánto chain posee el equipo, si no nos indica, si va a ser un chain simple, D mayúscula, dual chain, y T triple chain. También tenemos el tipo de conector, si no usa, únicamente nos dice que es una opción de conector en ese modelo, es M, M, C, X, conector de tipo M, M, C, X, U. F, L, que posee un conector de tipo U. F, L. Luego la última, que es el tipo de enclosure, también está representado por letras, si no usa, es un tipo de enclosure principal para un producto, si ya vemos con la letra B, U, si, board unit, si no enclosure en este caso nos indica que para situaciones cuando se requiere la opción de board only, pero el producto principal ya viene en el case, R, M, ya viene enclosure para montar en el rack, y N para enclosure para interiores, AU para exteriores, SA para enclosure para antenas sectoriales, HG para antenas de alta ganancia, y M de memoria extendida. Y luego tenemos el siguiente ejemplo, decodificar la siguiente nomenclatura del producto, RB951 UI2HND, entonces primero reconocemos la RB, ya sabemos que es RB de router board, luego tenemos 951, recordemos que el 9 indica el número de series del equipo, luego el siguiente número va a indicar cuántas interfaces posee el equipo EtherD, y el tercer número va a indicar cuántas interfaces wireless posee, entonces este equipo posee 5 interfaces cableadas Ethernet y una interfaz wireless, luego tenemos la parte de UI, entonces nos indica la U que posee puerto USB y la I un puerto simple de Power Injection sin controlador, luego tenemos la parte de 2HND, entonces nos indica que tiene 2, una targente embebida de 2.4 GHz de wireless, es de alta potencia, posee 2 Chain, Dual Chain, y con soporte 802.11 Nd, entonces con lo aprendido, ya podemos reconocer de forma muy sencilla, a través del nombre del equipo, cuáles son las características del mismo, también tenemos acerca de las nombrogaturas de los productos Cloud Core Router, y es un poquito diferente y mucho más fácil, entonces tenemos que la abrogatura de Cloud Core Router es CSR, y el formato para la nombrogatura de estos productos va a tener la primera parte, un número de 4 dígitos, luego lista de puertos y tipo de enclosure, en la parte de los números de 4 dígitos, el primer dígito va a indicar la serie del equipo, el segundo va a ser un número reservado, y el tercer y cuarto último dígito, indican el número total de núcleos por ser perú del dispositivo, luego en la parte de lista de puertos, vamos a encontrar si es G, y adelante va a estar un número, va a ser número de puertos Gigabit Ethernet, si es S, nos va a indicar que son puertos de fibra, y S más, número de puertos de fibra, más, luego los tipos de enclosure, es totalmente igual a la parte de los enclosure de los router board, entonces la primera parte, no use, el tipo de enclosure principal para un producto, BU, para situaciones nos dice cuando se requiere la opción, de board only, pero el producto principal ya viene en el case, RM, ya conocemos que es para montar el equipo en rack, IN para enclosures interiores, AU para enclosures exteriores, HG de enclosures para antenas de alta ganancia, y M para memoria extendida, entonces eso, entonces esto con respecto a las partes, de la nombratura de Cloud Core, también tenemos la nombratura de los productos de Cloud Router Switch, recordemos la lectura es CRS, y el formato es, primero, número de tres dígitos, luego lista de tres puertos, tarjetas wireless, y el tipo de enclosure, primer dígito representa a sí mismo el tipo de serie, el segundo y último dígito, el tercero indica el número total de interfaces cableadas, ya sea Ethernet o fibra, luego la lista de puertos, nos va a indicar la G, número de puertos Gigabit Ethernet, ese número de puertos de fibra, ese más número de puertos de fibra más, la parte también de wireless, va a tener en bebida estos equipos, es también totalmente igual, esta parte, como la router board, la parte de banda, si es 5, 5 GHz, 2, 2.4 GHz, 52, es de 5 GHz, y 2.4, luego tenemos la parte de potencia, port chain, si es H, alta, HP, high power, SHP, también la parte del protocolo, si no utiliza, no nos indica una letra, que tiene un soporte para 802.11, ABG, N, con soporte 802.11, N, AC, para tarjetas con soporte, 802.11, AC, y el número de chain, si no nos indica, es single chain, D, dual chain, y T triple chain, la parte del enclosure, así mismo, igual a los anteriores, si no nos indica, es que es un tipo de enclosure principal, para el equipo, BU, nos indica, board unit, no enclosure, nos dice, para situaciones, cuando se requiere la opción, de board only, RM, para poder montar el equipo, en RAR, IN, para enclosures interiores, A, o enclosure de exteriores, SA, para antenas sectoriales, HG, para antenas de alta ganancia, IEM, memoria extendida, y esto ha sido con respecto, todo lo que hemos visto, acerca de las nombraturas, de los productos, router BOA, cloud core router, y cloud router switch, y Moreș on deck, a la al de la HG, y y o N les